Y salen a la luz más detalles de la persecución y balacera que dejó un agente de seguridad muerto y dos ladrones capturados en San Miguel. La víctima custodiaba un camión con mercadería valorizada en 90 mil dólares. Así terminaron estos dos delincuentes, reducidos y tirados en el piso, luego que momentos antes secuestraran al conductor y al agente de seguridad de este camión que salió del Callao con destino a Surquillo. Lo tenían todo bien planificado, pues les seguían el rastro desde varias calles, hasta que aprovecharon el poco tránsito de este bypass. Cuadra 13 de la avenida Costanera en San Miguel. Los delincuentes a bordo de un vehículo interceptaron al camión en este bypass. Eran tres delincuentes que golpearon y secuestraron al conductor y al agente de seguridad para robar el vehículo. Una vez que tomaron el control del camión, que salió del terminal portuario DP World, los criminales armados bajaron al conductor y al guardia de seguridad y los obligaron a subir a este auto. Todo iba bien, hasta que se les cruzó un patrullero que al verlos en actitud sospechosa decidió intervenirlos. Iniciándose así una persecución y balacera hasta las calles de San Miguel. Y otro delincuente intenta tomar el volante del camión, lo cual no logra realizar. Fueron siete cuadras de persecución ante el pánico de transeúntes y vecinos. Sin embargo, una mala maniobra del delincuente que conducía el auto provocó que chocara contra una maceta en la cuadra 6 de la avenida Costanera. La cantidad de balas fue impresionante, que incluso destrozó el parabrisas del vehículo. Era el final para estos avesados criminales. La policía los intercepta, rescatan al conductor, pero lamentablemente el agente de seguridad del camión estaba muerto. Cuenten ustedes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la parte inferior incluso, ¿no? Hacia el otro lado incluso hay otras más, otros impactos de bala. Pero sí hemos logrado la detención en flagrancia delictiva de dos de los delincuentes y que son reconocidos plenamente como los autores del hecho por el conductor del camión. Tienen un amplio prontuario policial también. ¿Por qué tipo de delitos? Todos generalmente contra el patrimonio. Al verse rodeados, otros dos delincuentes huyeron en dirección a la Costa Verde. Para este atraco, estos sujetos clonaron la placa del vehículo. Además, la policía investiga la participación de estos motociclistas que en todo momento iban cerca del camión que llevaba mercadería importada. Gracias.